El Cerro Arco hoy día es un lugar bastante visitado. Lo recomendable siempre es venir con guías, pero también pueden venir en forma particular las personas. Hay un grupo de guías locales también de la compañía Rosado, que también hacen los guiados en estas zonas. Lo que recorrimos en los distintos lugares para llegar al Cerro Arco, para este punto, pasamos por el Salto Rosado. Un salto de agua que depende mucho de lo que es la lluvia. Un salto de más o menos 25 metros de altura. Después pasamos a lo que es la laguna encima del cerro, que es una acumulación de agua, que permite también, gracias a esa acumulación de agua, permite que los animalitos y los animales de gran porte también puedan hidratarse. Una de las riquezas que hay en esta zona también es que, gracias a los cerros, hay distintos tipos de fauna. También podemos observar las distintas vegetaciones que se encuentran encima del cerro, que da lugar también a fauna, como reptiles, serpientes, arañas, armadillos también, o el tatú como se le conoce también en guaraní. Y se le encuentra raras veces también a zorros. E inclusive los lugareños dejan, alzan sus animales, las vacas, para que puedan pastar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!